Después de un viaje impresionante por la luna de Bacameda, donde hemos podido presentar el río de María Vega, hemos venido a ver la luna del río Guadalupe, que está muy simpática, al mar, al océano de la luna. Pero es que no solo se ve eso, también tenemos la luna, que está a la derecha, que es el río que el mismo sea.